Hola amiguitos, amiguitos, ¿cómo están? Venidas a los juguetes de hermanos y dios. ¿Cierto? Mira, mira, toda la mariquita. ¡Wow, wow! Este es el asafí. Aquí están los cacileros. Aquí están los hongas. Aquí están los hongas. Está encorado. Pues todos. Esta es una que está. ¿Dónde? Estos dos son hermanos. ¡Nana! ¡Nana! Este es churro. Esta también es bonita. Esa de Jimena. No tiene la boca abierta. Tiene la cerrada. Jimena, es que ellos no tienen la boca abierta. Ya sé. este. Esto es una que tiene chupón. No tiene la nada de navidad. Este es la... Y esta es la joven, la principal, los amigos de los muendes y hadas. ¿Te acuerdas? Mi hermano no tenía caetines. ¿Cuándo? Ya sin nada. Este es el amigo que es de Barnaby. Ese es Barnaby, Jimena. Ese es Barnaby. No se mueven los brazos. No se mueven nada. Esto es como la pepa. La pepa se mueve los brazos. La pepa se mueve los brazos. Esta es de Ricardo. Es de Ricardo. Es el papá de Holly. Y no venía la mamá. Mira. Le pintó todo un beso. También tiene una varita mágica y sus alas son de plástico. También. Igual la nana se duele a las alas. Y esta es una patinadora. Una patinadora. ¿Dónde está el patin? Aquí. Este churro. Ay. Ese es mío, el churro. Le faltó Splinter. ¿Sabes cómo se llame? El otro poder. Brillante. No. Glitter. Glitter. Se llamaba Glitter. Ah, ya. ¿Te faltó Glitter, Jimena? Ya lo voy. Ah, ya lo mostraste. Ah, ya. Ya lo mostraste a Glitter. Me falta alguien. Tu nombre te enseñe. ¿El qué? Me falta alguien grande con el cabello. ¿Por quién vas? Para alguien. Estas son las patinas. Ya lo mostraste. Mira. 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 Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira. Mira, mira. ¡Ay, cabrón! ¡Qué mía! ¡Ya la digas! La voy a dejar aquí. Estas son las de los nadas, de los de huella. ¡Yanil! ¡Yanil! ¡Ya la quita los zapatos! Esta es una finita tenchita, pero tiene una liguita tepástica. Y ella vuela. Le voy a aparentar los de estas. Esta es una guapita. ¡Ay! ¡Chichita! Acá la pongo algo. ¡Gamena! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Espéreme! ¡Adiós! ¡Adiós!